Cuando me preguntan qué opino de política El mundo fue y será una porquería, ya lo sé En el 510 y en el 2000 también Siempre ha habido chorros, maquia, velos y estafados Contentos y amargaos, valores y dobles Aquel siglo XX es un despliegue De maldad insolente, ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue Y en el mismo lodo, todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo, ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor Que no haya pasado, que le va a haber ni el calafón Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro afán en su ambición Da lo mismo que sea cura Colchonero, rey de bajo Caladura o polizón ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!